Vengan a mí, hemos escuchado, todos los que están cansados y agobiados. Esta palabra suena hoy para todos nosotros, para todos los que experimentamos la fatiga de estar en una situación de incertidumbre, la fatiga de vivir días de tensión. Una temporada en que vemos las personas que se enferman, vemos personas que mueren, pero también hay personas preocupadas del pan de cada día, de la incertidumbre del trabajo. Hay situaciones de dificultad en las relaciones y este tiempo de enclaustramiento hace que las tensiones se vuelven aún más pesadas, aún más difíciles. Y se preocupan de eso. Esta palabra de Jesús suena entonces como una palabra de consuelo. Vengan a mí los que están cansados y agobiados. Cuando vivimos esta realidad en el corazón, cuando resentimos el peso de esto, entonces Jesús nos invita a estar con él, a buscar a él, para encontrar en él la luz, para encontrar en él la fortaleza, para encontrar en él el alivio. Y ahí viene la indicación que es cargar sobre nosotros su yugo y aprendan de él porque él es paciente y humilde de corazón. Y en Israel cuando hablaban del yugo pensaban a la Torah, a la ley, así la llamaban. La ley de lo que nació de los diez mandamientos y que escribas fariseos expertos de la ley. Habían traducido 613 preceptos de observar escrupulosamente. 248 positivos que decían lo que hay que hacer y según la visión de la persona antropomórfica del tiempo, 248 eran las partes que componían la persona humana. Entonces ahí, referido a esto, decían lo que se tenía que hacer. Pero imagínense, recordarse de 248 reglas o normas y las otras 365, una para cada día del año, eran la parte de prohibiciones porque negativas. Entonces, para las personas vivían preocupadas de respetar estas normas y esta ley, se volvía una situación pesada. Una situación donde la seguridad venía de la norma que se respetaba. Pero Jesús sabía bien esto. Él lo dirá, escribas al fariseo, si ustedes cargan pesos pesados a la gente, y ustedes no los tocan. ¿Por qué? Porque escribas y fariseos siempre ha habido que la ley la utilizan para dominar o para controlar a los demás, en realidad no para vivirlas, sino para hacerlas ser el peso en que entrampar el camino de los demás. Utilizan la ley, no sirven, no recogen los valores que la ley indica. Y Jesús, sentiendo a esta gente sencilla, humilde, vivir de la preocupación de ser fiel a Dios a través de la ley, borrará de un, con una esponja, borrará de golpe todo esto, dirá, no es la fidelidad a los preceptos. Es una fidelidad que nace del corazón, que nace del amor, que nace de la abrida a una relación verdadera. ¿Por qué se puede dispetar la ley, pero entrampar la vida de las personas con esa? Y no amarla. Y peor aún, decir que la servimos porque manejamos todo legalmente y en la práctica estafarla. Y a veces parece que los pequeños, los humildes, hasta hoy día, siguen siendo los estafados, de los que tendrían que darle por profesión, si no por vocación, de darle las condiciones para vivir con serenidad y con paz. Y así, los que tendrían que garantizar una vida a los humildes, a los pequeños, de alivio, de seguridad, se vuelven los que cargan la situación de dificultad. Es verdad que muchos están matando este virus. Ayer, el Padre Luis, de la Catedral de Rivera Alta, fue a celebrar la primera misa en el cementerio COVID, así lo llama la gente, donde están parte de las personas que han muerto sospechando que era por el tema del COVID. Y a pesar de la estadística oficial que aparecen, sabemos todos que la oficialidad es dada de un examen clínico que a pocos hay la posibilidad de hacer, han bendecido 60 tumbas que están, sin contar que no todos están ahí. Eso mata el COVID, ciertamente, pero cuánto mata la irresponsabilidad de las personas, cuánto matan el ampararse detrás de leyes y en realidad no hacer nada para servir a los demás. Mata mucho más que el COVID. Cuánto mata la irresponsabilidad, mata mucho más, como el miedo, ciertamente. Ahora, Jesús invita a los pequeños a cambiar la actitud, a entrar en otra manera de vivir. Y entonces invita a los pequeños a apoyarse en él. Y él dirá, y él barrerá todo esto, y dirá, lo que cuenta es una relación verdadera construida en el amor. Y el Señor te bendice y te ayuda a vos que eres pequeño, a vos que eres humilde, te ayuda a estar adentro de esta situación y a caminar con Jesús. Lindo. Uno de los biblistas que comentaba la lectura de hoy indicando a estos humildes. El humilde es la figura de la persona doblada, cansada, pero la persona que anda bajo el peso de la vida, comparada a las espigas de trigo, llenas de grano en su cabeza, por eso que se doblan hacia la tierra, humildes, con esta palabra que quiere decir humus, que quiere decir tierra buena. La diversidad de ciertas espigas, y la vemos en los campos de trigo a veces, recta, erguida, parada, pero que están así a pesar del viento, ¿por qué? porque tienen la cabeza de la espiga está vacía. El Señor no viene para estos que cuidan de su exterioridad y de su imagen y que quieren sobresalir erguidos y parados encima de los humildes que doblan la cabeza bajo la fadiga de la vida. El Señor no elige a los primeros. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ofrecer. Recoge y reconoce a los humildes que están con la fadiga de la vida cargada en sus hombros doblados sobre ellos pero Jesús reconoce que en ellos están las relaciones verdaderas, está la fortaleza del amor, el servir y entregarse desde la humildad sintiéndole a veces la fadiga pero consolados por haber dado amor sincero por haber estado al lado del pequeño del humilde que sufre. y a esto le dirá vengan benditos de mi padre son los pequeños la verdadera bendición así que el evangelio de hoy nos regala una novena bienaventuranza es la bienaventuranza de los pequeños confiamos al Señor esta fadiga de este tiempo y confiamos la pidiendo que nos ayude a ser parte de estos pequeños y humildes que construyen relaciones verdaderas con los demás porque los sirven y sirviéndolos los aman porque amando a ellos aman a Dios el Señor y el Creador y saben que tienen que aprender día tras día por esta presencia consoladora del Señor y esta presencia se confían no tienen otra no tienen sabiduría no tienen capacidad de manejar normas y leyes pero han entendido desde la sinceridad del corazón lo que significa amar esto los hace parecidos al Dios que los protege que podamos vivirlo el Creador y el Creador y el Creador